Rolling Winding Master, escuchando al millón Un gallito de Skywalker, buen sabor Cuatroventura perfecta, pura mota de receta De la que crece encerrada, por favor Con los ojos colorados me han de ver Marihuana y relajado, siempre al cien Fumando con mis amigos, y escuchando mis corridos Más a gusto me la paso el día